Gloriosísimo San Juan Bautista, por el amor ardiente que tuviste al niño Jesús, y por la santísima dulzura que infundió en tu corazón con sus halagos, por aquellos privilegios que te concedió para hacer tantos milagros a favor de tus devotos, te suplico te dignes favorecerme en todas mis necesidades, con tu eficaz patrocinio y en particular te ruego me alcances la gracia que te pido en este día, oh glorioso San Juan Bautista, muévete a piedad de esta alma acongojada que en ti puso sus esperanzas, líbrala te ruego de sus miserias, oh santo de los milagros, alivia la congoja de mi corazón y haz que yo viva aquí como verdadero amante de mi Jesús, para poder gozar de él en el cielo, amén.